Eni, tú inicialmente erradicaste ciento ochenta y tantos cargos por corrupción contra Jorge de Castrofondo. Finalmente, ¿cuántos se presentaron? Bueno, se erradicaron ciento ochenta y dos cargos, de los cuales él se declaró culpable por noventa y tanto. Los restos, el resto, no es que los delitos no se hayan cometido, sino que algunos se cayeron por duplicidad y otros sesenta y pico de cargos se cayeron porque el tribunal entendió que la ley de ética gubernamental no le aplica a los legisladores, contrario a lo que fue mi interpretación en ese momento. Así que por esa razón se desestimaron algunos de los cargos, pero el resto de los cargos, Jorge de Castrofondo, terminó haciendo alegación de culpabilidad por los noventa y pico que restaron. Tú, como fiscal que fuiste del caso inicialmente, notas honestidad, notas arrepentimiento, notas humildad en esas expresiones que escuchamos ahora. Bueno, por lo menos eso es lo que ha manifestado y pues no tengo por qué negarlo, lo que él estaba expresando, lo que está expresando, ¿verdad? Este, me parece que ha tenido más que tiempo de meditar y pensar en realidad sus acciones, las consecuencias que tuvieron y el resultado de las mismas, terminó sin familias, terminó sin amigos, terminó en la cárcel, sin producir nada, ni siquiera con relación a las personas que supuestamente él vinculaba con la comisión de sus actividades delictivas. Así que oportunidades para meditar y reflexionar y el tiempo que pasó allí es suficiente como para él haber desarrollado un grado de arrepentimiento y de perdón sincero. ¿Esa sentencia fue lo más que se le podía imponer? Bueno, la sentencia fue parte de una negociación, era un caso sumamente complejo, yo lo reconozco, de muchos testigos, mucha evidencia en su contra y ese manejo de ese caso ante un jurado, ante un juez, pues es un caso complicado. El fiscal especial independiente Garao, pues fue el que continuó finalmente con el caso y reconozco que había una dificultad en presentar ese caso por el volumen. Así que en vista de eso y en vista que ya él estaba en posición de acceder a aceptar un grado de culpa, pues el FEI llegó a un acuerdo, una estipulación para una sentencia, creo que fue de siete años, eso fue lo que aprobó el panel del FEI, que interviene el panel en esa determinación cuando hay un preacuerdo. Pues el fiscal es el único momento donde no tiene una autonomía absoluta, sino que para hacer un preacuerdo tiene que consultar al panel del FEI, el panel del FEI pues aceptó ese acuerdo. ¿Tú hubieses hecho ese acuerdo? Pudiera ser, yo el acuerdo que no haría es el que querían que yo hiciera. ¿Cuál? Que fuera una concurrencia total los cargos. ¿Con los federales? Con los federales, eso era inaceptable y no es en el caso de Jorge de Castrofón, en ningún caso a mi juicio es aceptable que un FEI entre en una negociación por una concurrencia con cargos federales, porque me parece que es una burla al pueblo de Puerto Rico hacer una inversión de cientos de miles de dólares en una investigación pagándole a dos fiscales especiales independientes para que las consecuencias sean ninguna. Así que eso no era aceptable. Y desde ese punto de vista, como no se transó de manera concurrente, sino que se logró una pena mayor a la federal, por eso es que estaba cumpliendo el no estatal, pues pudiera ser razonable, aunque quizás no suficiente para, comparando la naturaleza de los actos de él. ¿Se te planteó alguna preocupación en algún momento dado por tus superiores en ese entonces, de que si no se llegara a un acuerdo de Castrofón podía tomar alguna represalia o otra acción de hablar y apuntar a personas que no se querían que se mencionaran? ¿Cómo fue? O sea, se ha hablado de que al Estado le convenía acceder a las peticiones de Jorge de Castrofón porque si no accedían, él podía hablar y podía apuntar y podía señalar a otras personas del gobierno de Puerto Rico que no convenía o no se quería que se mencionaran. Pues mira, Alex, puede ser que algunas personas pues se hayan podido sentir intimidado en ese sentido. Obviamente, yo no, pero puede ser que había algunas personas que se sintieran presionadas. Pero tú percibiste de arriba esa preocupación, esa inquietud, te presionaron para que aceptaras ese acuerdo de que fuera concurrente. Yo sinceramente creo que no se atrevía a nadie a presionarme. Yo sinceramente no creo que haya nadie que se prueba a hacer un acercamiento y presionarme. No. La forma que sí lo podían hacer era como lo hicieron. Consiguieron una foto entre cientos de fotos que yo me he tirado con distintas personas, incluyendo políticos, para decir que yo tenía un conflicto de amistad con Jorge de Castrofón y no podía continuar en el caso. Pero ¿cuál era el conflicto de amistad cuando tú acabas de erradicarle casi doscientos cargos criminales por corrupción? ¿Qué amigo le hace eso a otro amigo? Pues esa era la pregunta que tenía que contestarle el panel en ese momento. Sin embargo, a pesar de esos ciento ochenta y dos cargos... En total, en esa foto tú no sabes de también tampoco. Sí. Además de los ciento ochenta y dos cargos, yo hice cuatro referidos al Departamento de Justicia. Se hizo una investigación completa y la cantidad de cargos más grande que se le ha radicado a ninguna persona en la historia del FEI. Entonces, por una foto alegando amistad, conflicto por amistad con Jorge de Castrofón, eso no tiene sentido. Y era para que el panel del FEI despachara eso de un plumazo y no remover al FEI. ¿Ves? ¿Por qué lo hicieron? Porque tal vez las personas esas que sí se sentían presionadas hicieron algún grado de presión sobre otras personas. Contra mí no lo podían hacer, pero con otras personas sí podía hacerlo. Y la reacción del panel, de los jueces del panel del FEI, que presidía la licenciada Berta Meinaldi, respaldó esa teoría y removió el FEI. Pero ¿cuál fue el resultado? Que Jorge de Castrofón no produjo nada. Puede haber muchas personas que sintieron miedo y yo creo que eso fue lo que movió esta movida, lo que produjo esta movida de la foto. Pero la verdad es que no produjo nada. En el Foro Federal no produjo nada. Una acusación solitaria contra el ex senador Héctor Martínez que terminó quedando mal la Fiscalía Federal porque le desestimaron el caso porque no tenía fundamento. Así que ¿qué produjo? absolutamente nada. ¿Cuál era el miedo? Pues no sé. Yo no lo tenía. ¿Tú también tuviste una batalla legal en el FEI por este caso, después de haber salido? Yo tuve una batalla en el FEI y no era por mí. Era por la independencia de la figura del Fiscal Especial Independiente. ¿Qué tú reclamabas? Yo indicaba que el Fiscal Especial Independiente tiene un poder que no puede ser removido de su cargo a menos que se configure una de las siete causales que expresamente define la ley. Si no se configura, previa a una vista, cualquiera de las siete causales, no pueden remover un FEI porque estarían haciendo una intromisión a la facultad, el poder de independencia. Dejaría de ser independiente. Correcto. Y esa era la pelea que yo quería dar. Esa era la lucha que yo quería dar. La que quise dar. La que lleve al apelativo y el apelativo no quiso escuchar. La que toqué en la puerta del Tribunal Supremo en tres ocasiones y no quisieron atender. Y dejaron entonces la puerta abierta para que cosas como esa sigan ocurriendo con el FEI. O que presiones que conmigo no pudieron, sí puedan tener efecto quizá con otro Fiscal Especial Independiente y este como no tiene esa protección que yo perseguía que se reconociera en la ley, pueda acceder. Así que fue una lucha que en realidad, aunque no me dieron la razón, no quisieron atenderla, que es distinto. Pero de la pelea los escritos están ahí en el Tribunal Apelativo, en el Tribunal Supremo están los escritos defendiendo la figura, la independencia del Fiscal Especial Independiente.